Este sábado, las canchas de tenis del Golf Los Incas fueron testigos de un partido único en su clase. Es que juntar a campeones peruanos en esta disciplina y enfrentarlos en arcilla es sin lugar a dudas algo circular. El partido de dobles mixto se compuso por las siguientes duplas. Jaime Izaga y Laura Raya versus Karin Stromeyer y Lucho Horta. He sido feliz, la verdad, que encontrar a Karin, Jaime, Lucho y yo y que podamos coincidir a jugar los cuatro, bueno, para mí realmente es súper divertido. Feliz de jugar acá, este es mi club de toda la vida, o sea que en verdad tengo la camiseta puesta y feliz de compartirlo con gente que ha sido tan excepcional en el mundo, en el tenis. Así que, y Laura es súper amiga mía, así que en verdad, pucha, es lo máximo jugar juntas ahora. Laura llegó a ser número 14 del mundo y estrella nacional en esta disciplina. Karin, campeona nacional en sub-12, 14 y 16 y campeona mundial tres veces en su categoría Seniors A y se mantiene como tal. Lucho Horta, campeón nacional en todas las categorías, ganó en dobles en Wimbledon, representante nacional de la Copa Davis durante 15 años y 18 victorias acumuladas. Venció en Loran Garros en el 2003 a Roger Federer. Jaime Isaga, número 18 del ranking ATP en singles. En 26 oportunidades, estuvo en Copa Davis y todos recordamos cómo venció a Pete Sampras en el 94 en el US Open, cuando este era el número uno del mundo. Este partido de exhibición dejó como ganador principalmente a todo el público asistente, que disfrutó con más de una jugada espectacular que nuestros campeones nos regalaron. Finalmente, el partido se definió en tiebreak y terminó 12 a 10, favoreciendo a la dupla Orna-Stromeyer. El resultado es lo de menos. La verdad que para mí es un honor y un placer poder jugar con Laura, con Jaime y con Karin. Este es nuestro club realmente, yo prácticamente lo tengo como segundo hogar. Empiezo el día y termino el día acá. Así que la verdad que lo disfruté mucho y bueno, ahora queda un poquito más para ya estar relajados y divertirnos. ¿Qué consejo le podría dar de repente a los más chiquitos que te ven y dirán, no, qué tal espectáculo del tenis? Yo quisiera llegar tan lejos de repente como algunos de los que han visto jugar hoy. Bueno, como todo en la vida, el deseo de querer lograrlo y la actitud de salir a entrenar o a trabajar o a esforzarse todos los días al máximo que uno puede. Esa es realmente la fórmula, no hay otra fórmula. Gracias.